¡Vamos Tulcán, avancemos! De forma inédita e histórica, las calles de la Comunidad María Magdalena cuentan con adoquín. El ingeniero Julio César Robles, alcalde de Tulcán, inauguró la calle 2 con una longitud de 144,30 metros y la calle 4 en una extensión de 82,91 metros lineales. A nombre del Gobierno Municipal de Tulcán, hago la entrega de esta inversión cercana a los 90 mil dólares, reflejada en estas vías de mejor circunstancia, de mejor servicio para ustedes. Estos arterías viales, pertenecientes a la cooperativa de vivienda Cacique Tulcanaza, nunca antes fueron atendidas. En efecto, el 29 de septiembre, Robles entregó este nuevo servicio básico que consolidó el progreso de esta comunidad, alejada de la urbe. Tulcán, a través de sus aportes, a través de sus impuestos, a través de sus recursos, hace posible que aquí en María Magdalena hayamos iniciado estos trabajos de adoquinamiento. Ha sido una persona, luego autoridad, que ha sabido mirar que acá en este rincón, olvidado, también habitamos seres humanos, con los mismos y las mismas necesidades y aspiraciones que los de la ciudad. Usted no se ha limitado entre lo urbano y lo rural, es por eso que ha mejorado nuestras condiciones de vida. De hecho, el nuevo adoquinado fue habilitado hace más de 30 días. Desde entonces, los moradores de ese sector de Tulcán se mantuvieron en constante minga para afinar detalles y recibir de manos de su alcalde las calles completamente limpias, libres de lodo, polvo y maleza. Gracias por todo el esfuerzo y todo lo que ha realizado. El alcalde explicó que este primer adoquinado de la comunidad tuvo un valor total de 88.416 dólares que fueron invertidos para garantizar que los vecinos dejen de pisar sobre lodo y polvo. En efecto, también se construyeron redes de alcantarillado, acometidas domiciliarias, bordillos, pintura, entre otros. Porque la palabra un día usted nos la prometió el adoquinado y hoy nos hace la entrega. Más de 120 familias fueron beneficiadas con el primer adoquinado de estas calles. Roble recordó que sus raíces están dentro de esta comunidad. De hecho, su abuelo paterno Antonio Robles, padre de don Julio César Robles Castillo, nació en María Magdalena. Y que hoy me siento muy contento de poder haber iniciado estos trabajos de adoquinamiento en este sector donde es la tierra de los Robles. Cabe señalar que esta obra es parte del proyecto de adoquinados de 56 calles de Tulcán, Julio Andrade y Urbina, por un valor de 4.023.381 dólares y que su municipio construye con el 75% de ejecución. Porque la palabra de Robles se cumple. Vamos Tulcán, avancemos.